Bueno, hola a todos, y gracias a todos por un nuevo video De Victoria 2, jugando con Argentina Estamos de vuelta Estamos conquistando Brasil Bueno, conquistando, estamos atacando a Brasil ahora Quisiera conquistar nuestras provincias que queríamos Chile y la capital para que no saquen tropas Y vamos por acá ahora, para Brasil No puedo... Ah, con el líder, ah, el líder de Brasil ¿Y cuantos puntos de victoria tengo? 8, 17, 28 Después de tener un objetivo bélico, conquistarte algo para vos No sé, por ahora no, por ahora voy a matarte y voy a conquistar Esto que es la provincia que querías conquistar hoy Y espero un poco más para saber directamente Te pido de esa provincia y te propongo la paz Para que no venga una facción como Rey Loneo Pero estamos diciendo Eh, argentinos, si estás perdiendo mucho Vení a ganarte la guerra para comprarte el auto y... Que te quedes quieto Yo no quiero perder 5 o 6 años de juego Y no tener nada Y perder tropas Y moral Y... no sé, muchas cosas más O sea, cuando perder una guerra es un infierno Se trata del carajo O sea, tengo 1.9 de militancia Se identifica tipo Que hay un par de rebeldes Hay rebeldes Mira, ve Facciones rebeldes en nuestro país Dos Tres tengo Bueno, esto es lo típico Cuando conquistar un país Es lo típico que si quieres rebelar a dos o tres personas Y después esto que es Se trata del gobierno Que es medio raro porque tenemos reaccionario Pero bueno Voy a reprimir Voy a reprimir Porque cada vez que los reprimí A la siguiente van a aparecer una Pero más fuertes Y yo creo que voten Así que voy a reprimirlos Hasta que sean No sé 10.000 personas Y ahí hago Sí, vamos a votar Pum República liberal Y eso que hace Me atrae más gente Más inmigraciones Porque yo no tengo inmigración Porque es una dictadura Digamos Solamente México Y Estados Unidos Y así No, no sé Y las cuestiones son liberales Y democráticas La media democrática Ni liberal Así que no O sea No Acá no hay inmigración Ni me han perecido Por eso quiero decir Liberal para que vengan más gente Y crezcan más gente Y crezcan más gente O sea, estoy creciendo solamente 47 hombres Cada día O sea Es que es poco Cuando tenés Cuando tenés Seamos liberales Y una democracia Vamos a tener 100, 200 Y hasta que Pase más al año En 1960 Cuando hay más gente en el mundo 2000 1000 Depende La cantidad A ver si tu país está bien Estamos mal económicamente Como ahora Nadie me va a querer bien Nadie me va a querer bien Ni seguro Pero bueno Estamos bien Más o menos Más o menos Puro mana Puro mana Un ejército Ah, espera Eh, no se lo otro final O falta Ejército No 120 días Falta Bueno 120 días para construir Eh, la brigada del Cabasiria No importa Soporto, espero, espero Seleccionamos este Vamos a conquistar todavía Ah, si Vamos a conquistar esto Vamos a hacer que uno reconquiste lo que perdimos Y el otro lo que vas a conquistando Así es más fácil A ver Cuidado que Mejor la mandamos aca porque Puede atacar mi brigada esta Que esta muy débil Esta O sea, cuando la conquistamos Vamos a dejar que espere el gato Para que se recupere Porque esta medio mal Medio Bastante mal Si, claro A ver A ver Ah, si le vine para aca Bueno Si le vine para aca Me voy a conquistar esto Me trae el Me esta conquistado mientras Yo estoy conquistando Que bolude Al poco tiempo voy a estar Acá Con el, así que Queda lo que quiera Epidemia Tumulcrosis Mierda Se va a bajar la población Ahora No se de que provincia No leí Pero bueno Ahí se baja 45 30 Bastante ¿Me he entregado a poner negativo? Que me suelo que me pone negativo No, ahí esta subiendo Uf, uf Bueno, ahí esta Me voy a conquistar Me voy a conquistar eso Porque así me deja construir el acercadero Que tengo bastante cosas de madera O sea, acá tengo uno Acá no Acá no Tengo otro ahí A ver donde más Acá tengo otro Otro Tengo más allá de mucho de aguas ¿Este es algo lo que? ¿Cuál? ¿Este es algo lo que? ¿Esta? ¿Esto qué? ¿Vale? ¿Vale tropical? Ah mira ¿Es mejor que esta? No sé Bueno, no sé Es de pene El comercio Pero ahí dice Ya dice que al ser se vendió 100 dice Por 5 Y al ser se vendió 100 por 6 Ya sé Es de pene de la economía De la gestión Es muy Es muy Pneumático Muy económico Pero esto no es tan Como otro juego de esta compañía Que es más generalmente La manda a combate Y producción Como Earth of Eton 3 Que juega de la segunda guerra mundial Es como este El mundo así Pero es de la segunda guerra mundial Está de mil Doscientos Treinta y seis O treinta y siete Que comienza la campaña Hasta mil Doscientos cincuenta A menos que lo amplíe Como solo siempre lo amplío O sea Este campeón puede terminar En el año Dos mil Noventa y nueve Porque lo tengo puesto así Para conquistar No ser grande Para conquistar el mundo Va a ser bastante difícil eso Eh ¿Puedo ser maliado Perú? Ah No creo Por las dudas no Eh Están conquistando Uy están peleando acá Conquista francesa de Cataluña Están ganando los españoles Porque tienen muchos aliados Ok No te comienzas Porque están haciendo todo conquistado Ah Suiza conquistó esa capital de España Qué hijo de puto Conquista nueva Eh Están peleando bastante Y miran que suficientemente Tiene más tropa El bando de España 149 brigadas Y este tiene 78 Ah Porque están en Pío Russo Y País Vasco Y Portugal No Puede azular En este lado Pero País Vasco Solo conquistado O sea Es justo hasta acá Tienen que pedirle Permiso de tropa A Prusia O no A Austria O sea Es más fácil que me pira a Austria Y ya está Y conquista a Suiza Y va para acá Pero es lo típico Que va a ser Pilar a Prusia Después a este Después a este Después a este Hasta que sea Es mega boludo la idea Seguro que es así Es lo típico No te preocupes Eh ¿Qué pasó? Te está gestionando Perfecto Es que Dicen que te amplio el bot El culo El culito Eh Bastante bien En la economía estamos bien Si No en la economía estamos bien Estamos bien Esto vamos a ampliar No estamos para ampliarlo Pero no me conviene Voy a bajarlo Un poco Porque estamos bastante negativos Aún nos pedimos una empresa por suerte Eh Yo tengo que bajar Voy a bajar un poco esto O sea No quiero bajarle la investigación Ah Esto si Tampoco Al total eso no importa Eso es más que nada para la economía Gasta mejor Pero no importa Ve ahí va a 0,2 2,1 No Es que te trae azul Es que te trae azul a la economía Se gasta mejor la plata Solo te quedas así Lo dejamos en 8 Esto lo bajamos A 18,6 Esto lo bajamos a las 9 No Esto lo bajamos a 20 Y esto lo bajamos como estaba antes Y si no también subimos Mal impuesto Mal impuesto de 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 Arubana O sea hace Un kilo en nuestro Bueno está bien Ahora está bien, está bien, está bien Por lo menos sube y baja Pero no antes que está todo el día bajando Un cambio drástico Ahora más 10 No es que Nada, pero baja también baja Está bien Está bien O sea que no baje todo el día Sube y baja está bien Es menos inestable O medio no, es inestable Pero Es menos inestabilidad que Estabilidad de bajo Tipo que me estoy asustando siempre Pero ya va a estar Más o menos estable Aunque es bastante 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 raro Porque no es tan No es tan Un tipo estable Porque Pasa 16 y bajas A menos uno O sea De 16 a menos uno No es tan estable Pero Se mantiene A la mayoría positivo Ahora no, ahora no Ahora me está cagando Pero Esto Es mejor Así baja la meditancia Y me baja Más 15 de ropa normal Que 5 de lujo Y me baje la conciencia La conciencia no importa Ahora no importa No importa Es mago la conciencia La infamia No pasa nada Hijo de puta Me estoy conquistando Lo que hay que conquisto Tengo por ahí los 700 Y eso es cuanto pide Ah no Se pide un montonazo Bueno Vamos a ganar nosotros O no No, no No Ganamos Perdimos 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 Ay que la cima Somos bastante Somos malos Somos bastante fuerza Hay que destruir ese ejercito Antes que destruya a mi Así que conquistamos esto Hacemos pruebas Tegamos 17 hombres Y vamos pasa No voy a confiarme con 15 y 15 No voy a confiarme con 15 y 15 Estamos desgastando 2% Porque estamos en territorio Digamos enemigo Pero ahora pasamos nuestro territorio Y Esperamos un toque No se Hasta que tengamos 16 Por lo menos Es que esta en Mira esta subiendo Esta sumándome eh Joder puta Y no puedo resultar nada Nada no? No Esta negativo Está subiendo más rápido que nosotros Hijo de puta Esto no sube Esto no sube Todo sube Ahí sube un poco 17, 17, 18 Vamos ahora Vamos Vamos a que Así demos que cae 15 Put Ahora que ganemos Ejercito Esto Estamos mal organizados Pero cuantas tropas pierdan esos? Que poco Ah no Si Estamos poniendo más nosotros que esos No? Ahora retirate No se que tira No se que tira Tirate Uff Pedimos a matar de tropas Nos esta haciendo mal Muy mal Pero Decime que basura Porque Necesito basura Necesito basura Necesito basura Poco probable Dale Unite Hijo de puta Que negro Eh no No se si es por esto mejor No se O sea que de granja No se por lo que veo Me voy a decir Bueno Eh Que Bueno Estamos 10-14 Si Un momento Ya hasta el lado de mi Así que A ver Nada Desculpe esto rápido Voy a tener que aumentar todo lo impuesto No Cuanto No A 100% Esto va a estar bastante mal Si conquistamos todo esto Nos renta Porque este territorio bastante rico Tiene dos de metal Y bastante trigo Comida O sea Es territorio nuevo Así que Más gente todavía El mejor Es mejor En todo Una gran ayuda económica Estoy aumentando bastante Las cosas de ¿Cómo usamos esto? Esto Voy a aumentar más todavía C6 Tengo que bajarlo ahí Esto acá Y también el ejército Para que venga más gente Y Se componga más rápido Y que tenga más recursos para la pelea Porque las faltas balas Y municiones y eso Lo malo Dos de diecisiete Es que si vamos ahora no me llora Al menos que se me atacan Si se me atacan Si se me atacan ahora Capaz que Capaz que ahora Capaz que ahí ganamos Pero Son diecinueve ahora No sé No sé Para que no tiene No tiene un tipo De gaste No sé porqué Oh si se van a pasar nosotros vamos Ah vamos a conquistar Misiones Misiones más bueno Confundo de posadas Es que ganía misiones Lo mismo Es que no es lo mismo Igual Dieciséis 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 Igual Dieciséis Que es esto Que también es Es tipo Campo de granja Así que se van a poner Abastecillo Este tiene más sentido Porque este es la fruta Que no mucho Porque es campo Pero bueno Este es madera Y el campo El campo de cultivo No importa No el campo de cultivo No sé es que Por esa forma tiene que ver Ese campo de cultivo Capaz que son los típicos Tipo así O medio raro No sé Vamos a conquistar rápido Lo bueno Es lo bueno Diecisiete y dieciocho Diecisiete y diecinueve Diecisiete y diecinueve Cago ¿Cuánto por ciento? Setenta, ochenta Va a ser bastante de largo La conquista esta A ver si terminamos este episodio Pasaban dos episodios Que estamos en pelea Contra la serie Chile O sea A ver si puedo Reviar ahora Por fin ¿Pero dónde va ahora? ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde va? Vea Vea ¿Por qué? ¿Es porque estoy ganando mucho? Vea Treinta y uno puntos Ah sí No voy así Tendría que conquistar estos niños ahora Porque ese hijo de puta Simplemente por eso Veinte Abajo Abajo uno Vamos subíste veinte por ahí Que no Bueno discutío Vamos ahora, fuera de las dudas Porque cuando hago eso casi siempre se me mete un país extranjero Que me hay que violar Y no puedo conquistar así si un país extranjero me viene a atacar Así que vamos a jugar la partida Porque si pasa eso, bueno, vuelvo a buscar la partida y vamos a acertar a la paz Pero al menos me quedo con el texto y ese Por si me quedo con eso también mejor todavía O sea, de todas maneras hay ganadería, o sea, y pipa Trabaco, digamos, tabaco O sea, es buenísimo eso Más todavía, doble puje económico Un doble no, pero soy 1,5 O sea, este es 1 Y después este es 1,5 Porque no tiene tantas variedades preciosas, pero Tiene bastante población y esas cosas Como cree cada uno O sea, 50.000 son personas, digamos Bastante No, casi estricto Así que vamos a lo que dije Alquiler de estado Y a lo grande de soul A ver ahora Te vamos a hacer rápido esto Porque antes de que venga a un país extranjero Y me diría, eh, 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 estamos haciendo muy rápido Antes de que diga eso A ver 22, 21 No, por ahí no, allá No puede ir por acá, es más fácil La puta 20, 21 Tengo bastante Tengo bastante La cabecilla Aún no se resulta Simplemente diría, es que debe ser que nos falta aún un recurso Si no, no, no por eso Otro día Vamos Más presupuesto Más presupuesto para El ejército Uno más Así debe tener alto presupuesto en el ejército Porque se recuperan muy rápido Hijo de puta Tengo bastante tropas de sobre Tipo, gente que quese a su lado Hermanas replicadas estas Que están desgastadas 22 Intentamos ahora Están preparados Lo tienen bastante bien Lo que falta es la organización Lo falta bastante Pero Por la otra fuerza actual El 83 Está bastante bajo este Pero tengo 50 Por lo menos Por lo menos Eh, vinete acá, vinete acá, eh Me dejó todavía Tengo más ventajas, mira Mil soldados, piensa, hijo de puta Si, ganamos, ya está Eh Acabo de hacerla La cago Así, la cago Mal Ya está, es que gané Olvídate, seguimos Olvídate, te seguimos ahora Olvídate, te seguimos y te matamos Ahora Le cagaste mal y yo te voy a terminar de cagar Ya, te voy a matar el ejército Literalmente Te voy a matar, literalmente Te seguimos No pasa nada No pasa nada Bien, ¿qué pasó? Ah, bien Puedo votar Ay, qué buenísimo Suelo directamente Sufragio Así puedo decir Algo liberal Sólo vamos a poder votar Por fin Democracia Sí Yupi Ahora, destruimos el ejército Buenísimo Buenísimo Va a costar mucho Hacer esto Así que Vamos a dividirlo Al invitarlo como antes Bien, vamos a poder conquistar Lo así en este capítulo Perfecto Ahí si ya podemos darle la paz ¿Cuántos puntos tenemos? 37 Esto cuesta un poquito más Vamos a tener que conquistar esto Es conquistar todo esto Porque, a ver Menos 7 puntos de victoria Porque tiene Me cuputo de victoria Mio Así que Lo quedo de defensor Seguirá caer un maquito por acá Por molestándome Joliendome No sé cuál es el peor No sé cuál es el peor A ver Este video va a ser un poquito más largo Pero termino el capítulo ahora O sea En un conflicto Un conflicto Bien Es Esto es mejor Pero Es que No va a dar tiempo No va a dar tiempo No Pero el siguiente capítulo Capaz que sí Ah Es que no sé Tengo 4 minutos Vamos a las 24 Al minuto 24 Capaz que ahí sí cobro Pero Vamos a ver si llegamos a conquistar todo esto rápido Ah Esperate un poco Esperate un poquito Un poquito Un poquito Pero rápido Ok No sabes recuperar Bueno No Suena que no Permite construir fácil que la tercera día Me inició Capaz que es por mes Vamos a esperar el mes siguiente Septiembre A ver Acá dentro que paso así Agate Yo Ahí Ahí Si Es por mes Bueno Ya está aumentó un poquito Está bien Vamos Este es el que conquista más rápido porque tiene los caballos No me di cuenta No La verdad que tiene casi completos Está bien Está bien Capaz que los pongamos juntos ahí y tardan menos que conquistarlo Ahí está bien tener caballosía No me di cuenta que tiene caballosía eso No, no sabía eso No lo sabía No se lo dejan Lucha bastante Ese es porque tiene muy pocas tropas Y la sirvi de la joder de vuelta La puta Que te he pedido Mucha de tu mano Ahí donde vas Uy esto es grande Tante peligroso Vamos a hablar de este que pelee, pelee Porque este no conquistó muy rápido Así que pelee Son 5 Puedo ganar Ah, enserio Rebeldes Quilombo Voy a conquistar esto Y por terminar conquistar Te voy a dejar No se Cuanto mas por ciento? 77, mas lento además Como que le cuesta 28 Lentisimo, hijo de puta Ah, sudalo, antes de que me Me alcance Ahora lo pongo con este y va rapidisimo Bueno, te paso La para aca Y va a seguir conquistando un interés Y se va a pelear contra estos Creo que ganamos Ganamos bastante Bueno, tengo tantos soldados Y se va a hacer muchas bajas nuestras Pero nada, igual ganamos Si, ganamos Anda Me rompo el culo Y afuera Afuera Ah Los rebeldes Ah no, espera Los rebeldes Ah no Antes de que mejoran los rebeldes Bueno, a no matarlos Bueno si, vamos a dejar el video por aca Porque no Terminan el conflicto Esperan Enseguir el video que terminamos Y capaz que empecemos otro Contra Bolivia Si Espero que les haya gustado Otro día con sus amigos Vean si puedo terminarlo No Te vemos Hasta la próxima Chao Chao